Para la Red de Mujeres Investigadoras de la Universidad Nacional es un honor contar con la presencia de cada una y cada uno de ustedes en este segundo seminario de la red, el cual se enfoca en nosotras las mujeres y nuestros derechos, pero sobre todo este año queremos hacer un reconocimiento a la mujer migrante, quien con su aporte y esfuerzo genera cambios significativos a nuestra sociedad. Nos ha llenado de satisfacción la respuesta que hemos recibido a este llamado, cuyo fin ha sido el compartir nuestras experiencias a nivel académico y profesional. En estos dos días tendremos la oportunidad de intercambiar saberes y tener un acercamiento con las investigaciones que cada una de ustedes realiza desde su campo de trabajo. Hoy también traemos a colación la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde se reconoce la lucha incansable que tantas mujeres han realizado para conseguir un mundo más equitativo e igualitario. Justamente aquí hago una pausa, pues se nos ensancha el corazón al ver que esas luchas aún hoy las vivimos y muchas de ellas las hemos ganado. Basta con ver a cada una de ustedes, acá, haciendo la diferencia y marcando una pauta, haciéndose valer a través del esfuerzo y la dedicación de su trabajo, generando resultados que nos posicionan como mujeres y a su vez dando frutos que aportan gran valor a la acción sustantiva universitaria. Este seminario es uno más de esos espacios que nos merecemos, espacios que nos permiten crecer profesionalmente, pero aún más como personas. Cada uno de estos encuentros va más allá de mostrar números y resultados. Estos se transforman en el lugar donde podemos ver la historia detrás de la investigación. Encuentros que nos permiten tejer redes de apoyo y esperanza, que a la vez se llenan de oportunidades para mejorar el porvenir. Un lugar donde se nos muestra que los aportes sociales, académicos y familiares llevan sello de mujer. Como tantas veces lo hemos recalcado, la Red de Mujeres Investigadoras nace en el 2016 con una necesidad de visibilizar el trabajo de las académicas y estudiantes universitarias. Inicia con la unión de ocho de estas académicas y hoy, cuatro años después, podemos decir que esta red es cada una de ustedes. Más de cuatrocientas académicas universitarias a quien ha llegado de una u otra forma el llamado de esta red y quienes no desfallecen ante los desafíos que se presentan día a día. Quienes cumplen con excelencia las labores de docencia, investigación, extensión y producción. Sin dejar de lado el rol de madre, hija, hermana, tía, abuela, esposa o amiga. Quiero en este momento agradecer a cada una de las instancias que ha hecho posible este evento la Escuela de Relaciones Internacionales, quienes con gran gentileza y diligencia trajeron a nuestra pasante a la Escuela de Administración, que de manera desinteresada y con la mejor disposición de servir, nos colaboró con diferentes materiales y sirvió como centro de operaciones. A la rectoría adjunta, presidida por Doña Ana María, quien desde siempre ha creído en la labor de esta red y nos ha acompañado y apoyado, y aunque pronto su rol de autoridad acaba, sabemos que podremos contar con ella para seguir creciendo. A la Vicerrectoría de Extensión, que a través del programa Una Vinculación, nos apoyó con recursos económicos en estos tiempos de crisis financiera. A Doña María Lourdes, por decir sí a nuestro llamado y estar dispuesta a compartir con nosotros sus experiencias. A cada una de nuestras colegas fundadoras de la red, Ana Isabel, Katia, Ana Yudel, Janet, Auxiliadora, Maribel y Geira. Algunas no han podido asistir por cuestiones laborales. Gracias por cada aporte, por el apoyo y la solidaridad con que se logró este evento. Al igual que el año anterior, hacemos un llamado a nuestras autoridades, hoy representadas por Doña Ana María, para que nos sigan apoyando como red, como mujeres, y nos permitan seguir contribuyendo en la mejora del presente y el futuro universitario. Finalmente, quiero dejar resonando esta frase de Malala, quien dijo, debemos decirle a nuestras jóvenes que sus voces son importantes. Hoy queremos decirles, compañeras, sus voces, nuestras voces son importantes. Sean jóvenes o adultas, necesitamos escucharlas para aprender y crecer con cada una de ustedes. Sus voces logran cambios, no obstante, esos cambios deben ir acompañados, porque como dice la famosa frase, juntas somos más, más fuertes, más valientes, más personas. Gracias.